Pues hoy el AMPA organiza el carnaval, que consiste, bueno, primero están ya todos esperándonos en la calle, que nos iremos a hacer un pasacalles por el pueblo, haremos una vuelta por todo el pueblo con música y esto, y al acabar vendremos aquí, haremos una merienda, que el AMPA, los cocineros del AMPA han preparado un chocolate muy bueno, y después vendrán y haremos unas actividades, bueno, actividades, juegos, talleres, que nos han preparado una asociación de valderrobes que se llama Curumbela, y pasaremos la tarde. Pues se lo pasan pipa, y los mayores también, es un día que disfrutamos todos. ¿Qué vais a merendar? Chocolate, hecho de casero, muy bueno, sí, para todos, grandes, pequeños, todos, la gente mayor también, padres, abuelos, todos, para todos. Me llamo Lady Boy disfrazada de esqueleto. A ver, ¿y por qué vas disfrazada de esqueleto? Porque, no lo sé. ¿Te la ha comprado la mamá? Sí. Soy Elena y voy disfrazada de Ladybug, una super heroína. Ah, muy bien, ¿y qué hace la super heroína? Pues salva París. Muy bien, ¿y cómo te lo vas a pasar esta tarde aquí en el Carnaval de Creta? Genial. Yo me llamo Blanca. Yo Liz. Yo Claudia. Y yo y Ana. ¿Y vamos disfrazadas de mimos? Pues no sé, un día empezamos a planear de qué nos íbamos a disfrazar, y se nos ocurrió de mimos. A ver, cuéntame, ¿os ha costado mucho el disfraz? Bueno, hemos estado una hora pintándonos por ahí. Imagino que las mamás os habrán ayudado. Sí, nos han ayudado a pintar y a vestirnos, elegir la ropa y todo. A ver, ¿cómo os lo vais a pasar esta tarde? Muy bien. ¡Gracias!